El gobierno libanés del presidente Michel Aoun busca callar las protestas con propuestas de lucha contra la corrupción y reformas económicas, pero sin dejar fuera a ninguno de los actores políticos que hoy son centro de las consignas. En medio de la crisis económica que se ve reflejada en la falta de servicios públicos, escasez de ofertas laborales y un índice de pobreza al alza, miles de personas salieron a las calles en el que es ya el séptimo día de movilizaciones públicas, donde las voces de todos los credos se han unido bajo una misma consigna. La demanda por el establecimiento de un nuevo régimen ha unido a los libaneses al margen de orígenes o ideologías. Bancos, escuelas y oficinas públicas continúan cerradas en Beirut, la capital del Líbano, el país que acumula ya una deuda pública que supera los 86 mil millones de dólares.